La persona detenida por la Guardia Civil en relación con la muerte violenta de un niño en la localidad de Las Norias de Daza, perteneciente a Elegido, Almería, es su madre, según han informado a EFE, fuentes cercanas al caso. Los primeros indicios apuntan que el niño, de siete años, ha muerto por estrangulamiento. Los hechos han tenido lugar esta mañana y, según las mismas fuentes, ha sido la abuela del menor y suegra de la detenida, quien ha avisado cuando ha visto que la madre se ha subido en un coche precipitadamente con el pequeño y ha huido. Los padres del menor tenían denuncias cruzadas de maltrato, según fuentes de la investigación. Fuentes de la Comandancia de Almería han indicado a EFE que la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación que lleva el juzgado de guardia de Elegido.